¡Oh! ¡Oh! ¡Levanta! ¡Levanta la tejesa! ¡Qué cosa más grande! ¡Wow! Se fueron para arriba Ahí sí que se siente Se fueron para arriba ¡Ay Dios mío! ¡Miles! ¡Miles! ¿Qué tienen ahí? No, eso es cemento ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡La jala yo! Tienes cuidado de la otra peña Ya con la calorita, ¿se van a ir? Si, a la vez no se meten Esto Mira, mira Mira para esto Oye, hijo, te piden uno sobre el otro, ¿no? Es increíble Sigue saliendo de abajo Se están quejando Ah 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 y ah 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 you've never seen anything like that